You're mine, I want to know, am I losing my mind, never let me go If this night is not forever, at least we are together, I know I'm not alone, I know I'm not alone Hello friends of youtube, we are in a new video, this time is to show you how I had told you earlier that I was going to go to Chile Well, before Chile I have to stop in a place, in a town, in a town, in a town, in a town, in a town called Tinogasta Bueno, y ahora básicamente grabo para mostrarles el lugar y me reí cuando dije básicamente porque en el video pasó, dije básicamente como 102.000 veces y bueno, fue gracioso Bueno, acá ya cambié de cámara para que puedan ver, para que puedan grabar mejor todo y no tener que estar así, no pudiendo ver la cámara y tal como se graba Bueno, aquí hay un sillón, una tele, la cama, un coche, toallas, porque también lo he desordenado todo porque, bueno un espejo, porque llegamos, porque volvimos de la pileta Bueno, aquí hay un baño, nada más, acá hay un cuarto que no sé para qué es Y ahora vamos a subir arriba, donde, bueno, va a estar mi cama, la de mi hermana, que hay algunos que la deben conocer Y si no, o vale, la de mi hermana, y eso lo va a hacer básicamente, básicamente Disculpen por ser tan repetitivo, solo que en los videos antes era más tímido, ya lo estoy intentando soltar un poco más porque O sea, era tímido porque raro, antes como que no se me escuchaba y es porque o pongo la mano en el micrófono O no hablo muy fuerte, por ejemplo, ahora estoy intentando así contar con más ánimos Y antes, por ejemplo, estaba en la vieja Tucumán O sea, a mí me gustó el video, si lo hubiese puesto más ganas y lo hubiese dedicado mejor Hubiese quedado mucho mejor y lo admito, pero no pudo ser el caso Bueno, ahora voy a ir a la pileta, no sé como que le quieran llamar Y no voy a grabar con audio por el hecho de que hay mucha gente y entonces se pueden mezclar los audios, ¿no entienden? Bueno, ahí les dejo con el video, chao Y aquí estoy llegando a la cruz, llegando muy fuerte por el hecho de que dije de la demás gente Y esta es mi hermana, igual Me voy a quedar sin grabar un poco esto que está muy pero muy guapo Esto es una ventana, básicamente Una ventana, básicamente Lo siento por ser tan repetitivo Ya puedo abandonar los chavales, chavales Digo jugándolos de magal español y de negrata y nada Aunque puedo ser negrata, quién sabe Bueno, nos vemos en alguna parte del video capaz que tendría ¡Suscríbete al canal! Yo lo hago en laarna Hola amigos de youtube, ahora estamos en un nuevo video Y el video, más bien es el del vlog de viaje a Chile Bueno, puede que no hable muy fuerte como dije ya la familia y todo eso y bueno, no hay persona en mi abajo Ahora estoy solo en la habitación de arriba de la casa donde estoy, acá en Chile y hoy quiero mostrarles un poco de lo que es. Estoy de anteojos porque tengo, no puedo ver bien porque me molesta mucho el sol los ojos y tengo unos orzuelos, unas cosas así que tengo los ojos así muy hinchados y me molesta y no me gusta grabar así los ojos, no por otra cosa. Bueno, ahora voy a mostrarles un poco de lo que es donde estoy. Bueno, primero la pieza. ¿Qué es todo esto? No hay nada más interesante. Todo eso, luego es. Boom. Toda esta increíble vista del mar. Bueno, ahora quiero explicarles cómo fue basado la relación del viaje porque ya de Chile ya he vuelto y estoy en Mendoza y después voy a mi provincia y acá ya en Argentina. Quiero explicarles que no grabé muchos videos porque no, no, no todo el tiempo iba a decir. Porque no, no pude porque preferí más disfrutar el viaje y tal, pero, o sea, grabé partes pero no mucho. Más que todo viajé con un viaje grave cuando iba en la ruta y tal, no, no tanto cuando cosas como blogs así, pero, bueno, espero que me puedan entender eso. Y quería comentarles también algunas cosas de que, por ejemplo, una, me compré un trípode en Chile, un trípode para el celular porque como, no sé, algunos creo que saben que grabo con el celular los videos y me compré una cámara estilo GoPro, pero me la compré solo para grabar videos si es que grabo en el agua, pero me la compré ya volviendo de la playa de Chile, entonces no grabé el agua. Yo acabé con flash, no sé por qué, pero con flash, un pequeño tour de la habitación de un cuadro, un mueble, las camas de mi hermana y la mía, solo él.